Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Patronaje y Diseño. Hoy vamos a aprender a hacer el delantero. Para ello necesitamos tener a mano el patrón de la espalda. Ahora veréis por qué. En la espalda las medidas se empiezan a tomar de izquierda a derecha y en el delantero se toman de derecha a izquierda. Primero doblamos nuestro papel por la mitad y empezamos a poner los largos. El primero que vamos a poner es el alto pecho. Medimos desde el borde hacia abajo aquí y desde el borde hacia abajo aquí. Y unimos. Ahora marcamos el talle delantero. Aquí. Y aquí. Y unimos. Ahora tenemos que hacer nuestro rectángulo, igual que la espalda. Para ello necesitaremos la medida de cuarta parte de contorno de toras. Que la ponemos aquí arriba y aquí en la línea de alto pecho. Y cerramos. Ahora vamos a sacar el primer punto de nuestra pinza. Que lo haremos desde este punto hasta la línea de contorno de toras. Y justamente a la mitad marcamos nuestro punto. Bien. Ahora vamos a sacar la medida de cuello. Desde el borde hacia adentro medimos la sexta parte de contorno de cuello. Y marcamos. Y en la parte de abajo, para hacerle la longitud del cuello, marcamos la sexta parte más dos centímetros. En este caso voy a poner menos porque el patrón es chiquitito para que lo veáis bien. Hacemos un rectángulo y le damos la forma redondita del cuello. Ahora vamos a sacar nuestro hombro y nuestra sisa. Para ello necesitamos el patrón de la espalda. Y lo que hacemos es medimos desde el borde desde el borde hacia abajo la altura de hombro. En este caso tengo dos. Y la longitud del hombro desde este punto hacia el cuello. Que tiene siete y medio. Pues esa medida la tenemos que trasladar aquí. Hemos dicho que teníamos dos y siete y medio. Pues buscamos el punto de dos que nos corte justo con los siete y medio. Y marcamos. Ahora vamos a sacar nuestra forma de sisa. Cogemos la medida de sisa que teníamos que era nueve y lo ponemos en el borde y vamos jugando con la regla hasta que encontremos el punto que cruza con la línea de contorno de tórax. Y unimos. Este punto que nos da lo unimos con el primer punto de pinza. Bien. Ahora vamos a hacer la parte de la cintura. Marcamos nuestra octava parte de contorno de cintura y unimos con este punto. ahora vamos a poner la profundidad de la pinza y el costado. Para ello en la línea de sisa marcamos el contorno de pecho la mitad de contorno de pecho y dejamos de la línea de contorno de pecho hasta la de pinza justamente la mitad de la línea de contorno de pecho hasta la primera de la pinza marcamos la mitad esa medida nos da un punto que será nuestro recto hilo medimos y lo marcamos hacia abajo esta línea la vamos a prolongar bien ahora para sacar la profundidad de la pinza y el costado hacemos lo mismo que habíamos hecho en la espalda cogemos nuestra octava de contorno de cintura nuestra mitad y la ponemos en la línea que acabamos de poner de recto hilo hacia adentro y hacia afuera y unimos ahora para hacer la línea de costado volvemos a coger el patrón de la espalda y medimos nuestra distancia que tenemos del costado en este caso son nueve y la ponemos en estos puntos como veis es más larga que el papel no pasa nada porque esta línea ahora se junta con esta ahora para sacar la forma redondita de nuestra sisa medimos la distancia que hay desde el hombro hacia el borde y la ponemos desde el punto este hacia adentro bajamos en recto y aquí le damos la formita redonda que nosotros mejor veamos bien ahora vamos a seguir haciendo la parte de la cadera ponemos nuestra altura de cadera aquí y nuestra altura de cadera aquí y unimos ponemos la octava de cintura acordaros que siempre la octava de cintura se pone en la línea de cintura y en la línea de cadera y unimos ahora para sacar la profundidad y el costado lo que hacemos es que ponemos desde este punto hacia afuera nuestra cuarta parte de contorno de cadera y marcamos ahora desde la cuarta de contorno de cadera hasta la primera de pinza de cintura medimos y la mitad la trasladamos a la línea que habíamos hecho de recto hilo aquí y aquí y unimos estos dos puntos que nos dan la profundidad de la pinza y estos dos puntos que nos dan el costado pues ya está ya tenemos hecho el patrón del delantero lo cortaríamos en doble a la hora de cortar lo que hacemos es que cerramos nuestra pinza que hemos hecho en la sisa cerramos cerramos la pinza y prolongamos haciéndole la formita redonda y ya está espero que os haya gustado que os sirva y os veo en los próximos tutoriales adiós conmigo conmigo Gracias.